La imagen pertenece al lugar donde fue hallado sin vida el actor. El sábado el mundo perdía a un gran amigo. La noticia del fallecimiento de Matthew Perry dejaba de luto el mundo del entretenimiento y los corazones de sus fans rotos. El actor, según informaban TMZ y Bufeo TV, murió ahogado en su jacuzzi de su casa en Los Ángeles, donde fue encontrado por su asistenta. Por el momento no hay evidencias de uso de drogas y sustancias tóxicas pero sí se han encontrado fármacos antidepresivos. Mientras los resultados finales de los estudios forenses llegan, las preguntas incógnitas alrededor de la muerte del actor de 54 años siguen latentes. Su última imagen en las redes sociales, precisamente en el jacuzzi donde su cuerpo fue hallado sin vida, han generado The Bet. A la fotografía, donde él aparece en el interior de la tina en plena noche y bajo la luz de la luna, le acompaña un texto bañado de humor e ironía. Oh, el agua tan cálida y burbujeante te hace sentir bien. Soy Matman acompañaba a la instantánea, una imagen en la que muchos le han dado el último adiós tras darse a conocer el triste desenlace del actor de Friends. Otra publicación del mismo día hizo saltar las alarmas de algunos fans. En ella, Matthew mostraba la luna y preguntaba a sus seguidores, ¿entienden lo que trato de decirles?, escribió el artista, quien confesara en su momento sus problemas de adicción. Un mensaje para alguno sospechoso que les daba pistas de que podría no estar bien. ¿Estás bien? ¿Te mandamos ayuda? ¿Qué estaba tratando de decirnos? ¿Estaba pidiendo ayuda? ¿Estaba despidiéndose? Interpretaron algunos de este mensaje. Eso nunca se sabrá. Hoy el mundo entero ha recordado su inolvidable papel de Chandler y le ha agradecido las risas, las bromas únicas y los momentos cómplices que por tantos años ha regalado al público. Descanse en paz.